Seguimos con más noticias locales y Utah State University ha emitido una alerta de Código Azul luego de que un estudiante sufriera de una violación por parte de dos sujetos en el estacionamiento del campus en Logan. La alumna no fue capaz de dar detalles a profundidad, sin embargo la policía se encuentra a la búsqueda de un auto gris de cuatro puertas quienes al parecer pasaron por la zona mientras el ataque sucedía. La alerta de Código Azul significa que todos los estudiantes y visitantes deben evitar caminar solos por el plantel durante la noche. No utilizar audífonos y tenerlos a un bajo volumen para estar más alerta. De esta manera hacemos la primera pausa comercial en su noticiero, pero al volver...